Me pareció, me gustó mucho que haya tanta diversidad de temas para ver. Son muy lindas las clases, son como conocer gente nueva e incursionar temas que tal vez no sabías que te podían gustar. Este verano no te desconectes. Sumate a las actividades de puentes, clubes escolares, medios escolares, gastronomía, talleres pedagógicos, tecnovisuales, talleres virtuales y mucho más. Pásala, anotate, invita a tus amigos y amigas. Este verano es el verano. Ministerio de Educación y Derechos Humanos